Música Dios está más interesado en el desarrollo del soñador que en el logro del sueño Dios quiere formarnos para llevarnos a ese lugar que tiene para nosotros pero quiere que tengamos éxito en ese lugar que nos vaya bien por eso nos tiene que formar nos tiene que madurar nos tiene que enseñar lecciones y nos tiene que hacer pasar por ciertos desvíos y la voluntad de Dios no es una línea recta sino entonces que es un camino sinuoso pero buena es la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar ¿no es cierto? así que estamos continuando vimos el domingo anterior acerca de la familia José y su familia y llevamos algunas tareas para la casa ¿no? para la semana hicieron la tarea teníamos que arreglar cosas había que hablar con algunos había que arreglar cosas en la casa en la familia entonces era el momento de hacerlo y no dejarnos influenciar por las circunstancias de nuestro pasado sino que podemos romper esos patrones de nuestra familia de nuestros antepasados que son negativos algunos y entonces como José tener una vida diferente ser distinto ¿no es cierto? déjenme antes de empezar con la serie de hoy que está relacionado que vamos a hablar acerca del trabajo José y su trabajo uno dice pero justo domingo vamos a hablar del trabajo que me salgo de ir al trabajo pero si es muy importante y quiero destacar en esta mañana no sé si se han dado cuenta que tenemos estamos estrenando un nuevo sistema de iluminación en los reflectores hermosos que nos dan mucho calor pero hacen que ustedes puedan ver muy bien a la gente que está aquí en el frente ustedes pensaron que tuvo un encuentro diferente especial singular con Dios Miguel esta mañana no, no eran las luces no era la gloria que reatlantecía su rostro como Moisés sino que eran las luces que hacían brillar su rostro pero muy bien no sé quiénes lo hicieron pero felicitaciones a todos los involucrados en esto que era necesario estaba muy bueno para mejorar en todo aspecto nuestro servicio a Dios con excelencia la excelencia alaba a Dios la gloria a Dios y todo lo tenemos que hacer con excelencia y vamos a hablar justamente de esto de hacer todas las cosas como para Dios con excelencia y en nuestra rutina diaria en nuestro trabajo no hay tal cosa como un trabajo secular hablábamos otra vez en Santiago como un trabajo sagrado no es que lo que hago para el Señor el domingo en la iglesia es sagrado y lo que hago en la semana es algo secular que lo hago a la manera de que lo hace todo el mundo y no me distingo vamos a ver justamente en José que era diferente y eso traía gloria al nombre de Dios y Dios por eso también lo iba reconociendo así que vamos a hablar acerca del trabajo déjenme introducir esto diciéndole que muchas veces nosotros tenemos una cultura del trabajo que no es tan bíblica creo que ya he mencionado que no me gusta cuando veo en Facebook por ejemplo personas que dicen ya es viernes no voy más a trabajar y cuando el domingo a la noche ponen ya mañana otra vez tenemos que disfrutar de lo que hacemos para el Señor y todo lo que hacemos repito es para la gloria de Dios tenemos que encararlo con pasión hacerlo con todas nuestras fuerzas con todas nuestras ganas con toda nuestra capacidad para glorificar a Dios en todo lo que hacemos no importa si estás manejando allí un taxi tenés que manejar para la gloria de Dios ese volante ese automóvil es tu púlpito es tu plataforma de donde toda la gente que está manejando alrededor tuyo y tus pasajeros quieren ver a Cristo en vos quieren ver al Señor en vos están buscando una respuesta y vos tenés la respuesta no te olvides que tenés esa oportunidad si tenés un comercio me conté el caso una vez de un amigo mío en la ferretería que si tenés un comercio ese mostrador todos los clientes que pasen por allí cada semana cuántos misioneros cuántos pastores quisieran tener toda esa gente viniendo para conocer a Cristo y vos tenés la oportunidad de a veces no verbalmente pero por lo menos con un testimonio de ser honesto de ser una persona de bien de una persona que lo recibe con amabilidad mostrar que sos diferente y no que encuentran ahí un trabajador amargado que está queriendo irse a su casa no podés ser diferente y de eso se trata vamos a ver este modelo de José que es un ejemplo en cuanto al trabajo ¿saben? tengo algunos pocos amigos que son dueños de empresas o de comercios o porque tienen gente a su cargo ¿no es cierto? y muchos de ellos lamentablemente la mayoría me dicen ¿sabes Alejandro? ya no quiero contratar más cristianos prefieren conversos dicen porque piensan que porque somos hermanos le tengo que conceder que llegue tarde que se vaya antes a su casa que le tengo que dar permiso cada vez que se le antoja y están abusando de esa relación fraternal que tenemos entre nosotros y entonces no respetan su trabajo y piensan que tienen que darle todas las cosas que es triste eso ¿no? que la gente se debe decir prefiero gente que no conoce a Cristo que a hermanos tomarle como empleados tendría que ser totalmente diferente ¿no? pero bueno este tenemos que cambiar esa mentalidad tenemos que cambiar esa manera de ver las cosas y una de las formas que les quiero recomendar para aquellos que están en el mundo de negocios o de empresas o que tienes tu microempresa o algo así les recomiendo el libro que tenemos allí en el que estamos ofreciendo allí atrás en la esquinita en la librería que es Los negocios y la Biblia un libro que habla de todo lo que es la filosofía y la cultura de manejar los negocios a la manera de Dios con los principios bíblicos es un libro bastante tiene muchos principios para poder manejar tu negocio a la manera de Dios y encarar el trabajo de esa forma así que también me pidieron que les diga aquellos que no tienen el material para tomar nota ahora de los seis domingos que estamos tomando esta serie de desvío entonces se los van a entregar allí se van a pasar por favor el que no tiene levanta la mano tiene un costo subvencionado por la iglesia que solamente le va a costar 30 pero si no trajo y en enero no importa reciba el material lo que queremos que usted tenga el material y lo disfrute y lo aproveche y se lo lleve a su casa para seguir con lo que estamos hablando entonces ahí está Jorge pasando a ver si alguien necesita muy bien entonces José y su trabajo es nuestro tema para el día de hoy vamos a ver en Génesis capítulo 39 nos habíamos quedado que José fue vendido ¿no? a los ismailitas que pasaban allí en la caravana y termina ¿dónde José? termina en Egipto ¿no? y vemos capítulo 39 que termina siendo comprado vendido como esclavo a un oficial de la guardia del faraón que se llamaba Potifar así que vamos a estar allí empezamos en 37 28 para retomar el contexto por favor Miguel nos ayudas con la pintura dice y cuando pasaban los marianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba vendieron a los ismailitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto entonces tenemos a José ahora en la tierra de Egipto ya vendido como esclavo recordemos lo siguiente él era el hijo favorito en una familia bien establecida en Israel de los hebreos y tenía mucha gente a su cargo recuerden que el padre le había sacado de la tarea pesada de pastorear ovejas y lo puso como jefe de los pastores lo cual estaba representado con la túnica con que lo vistió y le dio autoridad sobre todos los pastores ¿qué edad tenía en este momento José? 17 como muchos de ustedes 17 años nada más y ya era puesto en liderazgo en autoridad sobre los otros pastores vamos a hablar un poquito más de esto que hizo Jacob también en este momento en un ratito pero seguimos dice José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismailitas que los llevaron a Egipto entonces completen allí el espacio en blanco con la palabra Egipto muy bien seguimos con la lectura ahora si capítulo 39 llevado pues José Egipto potifar oficial del faraón capitán de la guardia farol egipcio lo compró de los hermanitas que lo habían llevado allá entonces vemos que esta persona potifar un oficial del faraón que era que era un capitán una persona de una muy buena posición de liderazgo de autoridad dentro de la guardia la gente de confianza del faraón él lo compra como esclavo entonces dentro de ser el hijo favorito y el jefe de los pastores él termina por los celos y la envidia de sus hermanos recuerdan que lo vimos el domingo pasado termina en Egipto como esclavo termina en un lugar extraño viviendo en una cultura ajena con un idioma desconocido totalmente desarraigado de su lugar donde había nacido de su familia y como esclavo en un lugar ahora dice uno de los autores Warren Quilsby a esta altura van a darse cuenta que me gusta Quilsby lo veo mucho se los recomiendo pero dice Quilsby que Jacob el papá de José quiso evitarle a su hijo favorito el trabajo duro el trabajo sucio de estar entre las ovejas y lo puso en el liderazgo de los pastores para que su hijo amado su hijo favorito no trabaje tanto no sea tan difícil su vida le quiso evitar sufrimiento le quiso evitar trabajo árduo le quiso hacer más fácil la vida pero Dios mueve las piezas en su soberanía y no solo termina siendo pastor sino termina siendo esclavo haciendo un trabajo totalmente este de los veoros ¿no? o sea todo lo que lo que le piden lo tenés que hacer entonces dice que Dios le sacó la túnica de colores y le puso delantal de siervo de esclavo porque el padre terrenal quiso evitarle la experiencia del trabajo pero era necesaria para su vida y el padre celestial le hace pasar por ese tiempo como esclavo para aprender las lecciones que te enseña una disciplina laboral hermanos repetimos aquí ya lo hemos enseñado pero el trabajo no es una maldición no fue que porque pecó a Adán Dios le dio trabajo para hacer el trabajo es una bendición dentro de las bendiciones que Dios le dio a Adán y a Eva en el jardín estaba el tema de que ellos tenían un trabajo que realizar tenían que ponerle nombre a todos los animales tenían que cultivar el jardín todo el huerto y administrarlo tenían muchas cosas para hacer no estaban aburridos de eso y esa era una bendición no solo para ocupar el tiempo sino también para desarrollar a ellos intelectualmente emocionalmente como ser humano hermanos no hay nada más feo más ¿cómo sería la palabra? más frustrante gracias que estar desempleado en la vida no tener algo para hacer miren yo pasé un tiempo una semana más o menos en que por circunstancias por un accidente con el auto tuve que estar sin hacer nada tuve que estar cumpliendo por ese accidente de tránsito tenía que ir a una comisaría de 8 de la mañana a 8 de la noche y pasarme ahí sin hacer nada a veces nos daban para barrer el patio y después era jugar a la pelota con los otros eran todos colectiveros taxistas todo accidente de tránsito pero eso fue estuve detenido 5 días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche ya a las 8 me iba a dormir a mi casa y volví a las 8 fue la peor semana de mi vida hasta que se aclaró de que yo no tuve culpa en el accidente y entonces quedó todo eso aclarado pero fue terrible estar una semana desempleado fue algo tremendo el trabajo es una bendición y no lo pensemos de otra manera porque estamos equivocados en eso entonces fue llevado a Egipto fue vendido por los mercaderes y Malita Zapotifar que era uno de los oficiales del faraón José ahora está viviendo lejos de Soa y en contra de su voluntad esto es algo también interesante él no eligió irse a Egipto fue un tour a Egipto a ver las pirámides él fue llevado vendido por 20 piezas de plata fue llevado como esclavo a Egipto contra su voluntad y así terminó entonces en ese trabajo José no pudo escoger ni su empleo ni a su jefe así que vos si vos pensás de que ay si yo soy un esclavo en mi trabajo con sabido que es el jefe no sabes 10 horas por día 12 horas por día tengo que trabajar en ese empleo sabes vos elegiste eso te puse una pistola para que vayas ahí a pedir trabajo ¿no es cierto? en el caso de José fue diferente él no tuvo la elección no pudo elegir ni el trabajo ni pudo elegir el jefe tampoco soy esclavo ahora aún así él tuvo una actitud hacia su trabajo de una totalmente ejemplar para nosotros y que deberíamos imitarlo en nuestra vida la vida la vida de José parece estar completamente fuera de su control ¿no? de ser el hijo favorito de ser el jefe de los pastores de tener una posición de liderazgo termino siendo esclavo en un país extraño un idioma que no entiendo una cultura desconocida que no me acostumbro y ahí estoy fuera de control ¿pero estaba fuera de control realmente? ¿o estaba bajo el control de quién? algo que nos dice aquí la palabra de Dios lo vamos a leer es lo siguiente ¿no? que Jehová estaba con él versículo seguimos más Jehová estaba con José y fue varón prospero y estaba en la casa de su amo el edificio y dio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano bueno estos versículos son tremendos vamos a hablar mucho de ellos varias cosas vamos a sacar de aquí así que en primer lugar Jehová estaba ¿con quién? con José para todos parece que estaban en contra de José todo salía mal sin embargo Dios estaba con él y hacía que todo lo que él hacía poniendo todo de sí y con la bendición de Dios todo prosperaba todo mejoraba todo salía bien así que es interesante que Dios estaba con él y esto es algo que marca toda su vida el Señor estaba con José y por ello prosperaba ahora no estamos hablando aquí de lo que se conoce hoy como la teología de la prosperidad etcétera etcétera no lo que estamos diciendo es que cuando vos te entregás en las manos de Dios y haces la voluntad de Dios Dios va a hacer que las cosas salgan bien aunque al principio parece que no o sea parece que estaba mejor antes en casa del papá con la túnica de colores y no ahora con el mameluco del esclavo sin embargo Dios estaba con él saben que tenemos que cambiar un poco el concepto de lo que para nosotros es éxito en la vida porque éxito para un cristiano es estar donde Dios quiere que estés estar haciendo lo que Dios quiere que hagas y a veces eso no se refleja a los ojos del mundo en éxito o en prosperidad o que estás mejorando el otro lado de la moneda también es cierto ¿no? el hecho de que estés mejorando económicamente materialmente que te asciendan en el trabajo que te está dando bien no quiere decir que Dios está con vos siempre ya no necesariamente implica de que estás haciendo lo que Dios quiere puede que logres todo eso y que te enredes en todo eso justamente para alejarte de Dios para alejarte de depender de Dios así que tenemos que evaluar bien estas cosas en el caso de José vamos a ver que externamente todo le salía mal sin embargo la Biblia dice Dios estaba con él ¿qué quiere decir que Dios estaba con él? Dios estaba probando todo lo que pasaba en su vida y su actitud frente a las circunstancias que le tocaba vivir y Dios hacía que las cosas salgan bien y de a poco ese testimonio era evidente a todos los demás lo hemos hablado ¿no? en Santiago seguimos leyendo de nuevo ahora enfatizamos ¿qué cosa? verso 3 Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano así José ¿qué hizo? verso 4 ahora cuando estás haciendo lo que Dios quiere Dios está contigo eso va a ser evidente a veces toma tiempo a veces la gente te está analizando te está estudiando te está viendo hasta cuándo le dura ¿no? pero a su tiempo Dios hace que la gente vea que Dios está contigo ahora esto es algo tremendo ¿no? halló gracia en sus ojos le servía y él le hizo mayor domo de su casa otra vez le ponen autoridad el liderazgo toma un tiempo pero cuando esa fe de Santiago ¿se acuerdan que estudiamos la serie pasada? es eficaz a través de nuestras buenas obras se hace evidente ante los demás y es un momento que los demás lo reconocen es cuestión de tiempo pero como José vos tenés que ser fiel a Dios él no buscaba un ascenso en el trabajo él no estaba ahí golpeándole al jefe jefe vos viste que yo llego temprano soy el último que me voy te sirvo en todo hago más de lo que me pedí dame un puestito mejor no él jamás se está pidiendo eso ¿por qué? porque él está confiando en Dios él lo hace para Dios y espera en la voluntad de Dios que en el tiempo de Dios las cosas salgan a Dios no tenés que dar un amarillo a Dios tenés que esperar el tiempo de él y seguir siendo fiel en lo poco en lo que te dio hoy para hacer a veces estamos tan preocupados por el mañana que dejemos de ser fieles hoy en lo que hoy tenemos que hacer así que ¿qué decimos aquí? Potifar reconoció que era Dios quien lo hacía exitoso a José que tremendo esto ¿no? porque este era un patrón inconverso que tiene un empleado un siervo un esclavo creyente y ve a Dios en su vida y que dice ahí el éxito de él era porque Dios estaba con él no era por su habilidad no era por sus títulos no era por sus estudios no era por suerte sino que era porque era evidente que el Dios de Israel estaba en su vida y eso era lo que le daba el éxito seguimos leyendo y así halló José gracia en sus ojos y le salveía y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía le dio todo es tan honesto es tan trabajador le sale bien mejor que a mí las cosas porque Dios está con él le doy todo ¿para qué me voy a guardar yo que lo voy a arruinar? si él lo hace bien tomá encárgate lo hizo mayordomo administrador de todo lo que tenía así que como lo decimos José a yo gracia ante los ojos de Potifari se convirtió en su sirviente era su mano derecha su administrador de todo todo lo que tenía y tenía mucho tenía mucho de Potifari así que seguimos con la historia ¿qué pasó después? y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa de la iglesia a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo ¿qué tal? ahora la bendición está sobre José pero José está sirviendo a un amo que no es creyente pero esa bendición pasa al amo en converso y bendice toda su casa y bendice el campo y bendice todas las cosas ¿por qué? porque el que está ministrando lo está haciendo a la manera de Dios y lo está haciendo para la gloria de Dios entonces vemos ahí ¿no? le dio todo lo que tenía la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía y así en la casa como en el campo ahora a veces yo digo hablo con algunos hermanos y yo soy fiel en el trabajo yo sirvo yo trabajo todo lo que me piden pero el que prospeca es mi jefe no yo él le va cada vez mejor las cosas por mi servicio por mi cliente que hago por mi venta él le está ganando más plata y yo no ahora es una no tenés que tener celos o envidia por eso porque realmente es tu función tu función es servir a Dios ser fiel a Dios y hacer prosperar a la empresa donde estás a tu jefe ahora va a llegar el tiempo de Dios si Dios cree que necesitas más él te va a dar más él va a tocar el corazón del jefe y te va a dar más pero no tenés que tratar de fundir a tu empresa ¿me explico? la tenés que hacer prosperar a veces hablás con algunos empleados en el supermercado en algunos atención al cliente y vas si te atienden de mal y encima empiezan a hablar mal de su empresa de su jefe ya me quiero ir no tiene un trabajo para mí o sea totalmente equivocado nuestra actitud si es donde estamos tenemos que hacer que eso crezca que eso se multiplique y que vean que es porque Dios está en nosotros que la cosa anda bien por supuesto si no tenés que apoyar corrupción no tenés que apoyar cosas ilegales ¿no? pero si esto tiene que funcionar bien y así la gente ve evidentemente que Dios está contigo Potifar confió a José todo lo que poseía todo lo que poseía se lo confió y dice algo interesante vamos a leer ahora en la palabra de Dios y aconseció que desde cuando le dio el encaro de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casas como en el campo entonces el Señor bendijo a Potifar ¿por causa de quién? de José que lindo ¿no? que digan Dios bendice no sé cómo se llama tu empresa no sé dónde trabajás no sé cómo es tu negocio pero que sea por tu causa porque Dios está contigo y te guía en todas las decisiones que haces y fíjense lo que dice después ¿no? y dejó todo lo que tenía en su mano en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía ahí está ¿qué tal? la única preocupación en la vida de esta persona que era elegir el menú del día se sentaba en el restaurante y toda su preocupación ¿qué lijones? pollo asado ¿qué pongo? era lo único después todo lo otro ¿quién se ocupaba? José lo hacía también que hacerlo no ni me preguntes lo que vos decís está bien Dios está contigo tremendo ¿no? ahora ¿sos esa clase de de trabajador que traes ese tipo de alivio de preocupaciones a tus jefes? ¿o sos un motivo de preocupación para tus jefes? ¿pueden confiar tanto tanto en vos que lo único que les preocupa es que voy a comer hoy? ¿entendés la idea? ¿pueden confiar tanto en vos? pensalo volvemos ¿cómo es eso? con José a cargo Potifar no se preocupaba de nada solo de la comida el trasfondo vamos a ver cómo era el trasfondo en esta situación estamos ahora en el capítulo 39 ¿no? y ahí viene claro no puede ir esto muy bien así mucho tiempo hay que seguir formándolo a José hay que seguir inmadurándolo entonces vienen las tentaciones vienen las pruebas entonces la esposa de Potifar se acuerdan acusó falsamente a José de abuso sexual ahí estaba él sirviendo en la casa haciendo todo el trabajo y dice algo interesante a ver Miguel los vecinos antes de eso Potifar presionó las mentiras de ella y se enojó y entonces lo mandó a la cárcel vamos resumiendo la historia ¿no? entonces completemos esto y ahora sí leemos en la palabra de Dios cuando nos habla de esta historia y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias a los ojos del jefe de la cárcel ahora antes de llegar a la cárcel lo acusa falsamente de abuso sexual esto estamos salteando porque el próximo domingo se va a hablar de esto acerca de las decisiones que tomaba en la vida José pero nosotros seguimos hablando del trabajo ¿sí? ahora fíjate algo interesante Potifar le dio a José todo lo que tenía posesiones pero arrolete manejala hacer no más reír la cuenta de hacer todo lo que a vos te parezca está bien le dio autoridad le dio poder vos tenés autoridad sobre todos aquí en mi casa todos los los obreros en el campo en la casa todo y encima de eso también tenía placer esa disposición con el 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 ofrecimiento de la esposa del Potifar la esposa del jefe ¿no? que también se le ofrecía todos los días hasta que al final se acuerdan terminó y él le dejó la ropa y salió corriendo huyendo de esa tentación ahora quiero invitarles a pensar en esto ¿no? él tuvo posesiones poder y placeres a disposición y Dios permitió esas tres cosas que sucedieran en este momento en su trabajo su lugar de trabajo para fortalecer su carácter y madurarlo para lo que venía después ahora vamos a ver un poquito el Deuteronomio capítulo 17 ¿lo encontramos ya? Deuteronomio capítulo 17 versículo 14 ubiquémonos cronológicamente de la historia acuérdense de la caminata por el antiguo testamento ¿no? todavía acá no están pidiendo rey todavía no llegó el periodo de Josué los jueces todavía estamos lejos de la monarquía sin embargo Dios le dice a Moisés lo siguiente cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da versículo 14 y tomes posesión de ella y la vistes y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededor ¿se acuerdan de lo que había pedido el pueblo? queremos un rey como tienen todos alrededor Dios le dice cientos de años antes cuando vaya al pueblo a pedirte esto ciertamente verso 15 pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero el fíjense no aumentará para sí si quieren subrayar esa palabra esas dos palabritas para sí ¿qué cosa no tenían que aumentar? caballos ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino verso 17 ¿qué otra cosa no tenían que aumentar? ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe y por último la tercera cosa ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia tres cosas que un líder no tiene que aumentar o poseer para sí pero sí para administrar al pueblo cuando nos acordamos de Salomón vemos que fue el hombre que tuvo más riquezas fue el hombre que tuvo más caballos las caballerías de Salomón son famosísimas hasta hoy día están ahí en las ruinas en Israel y que tuvo más mujeres que nadie 300 esposas 700 cubinas como mil mujeres siempre decimos las mil suegras pero bueno él hizo todo lo que nunca tenía que hacer un rey y así terminó sus días sirviendo a dioses paganos lejos de Dios empezó bien terminó pésimo pero fíjense que Dios también prueba a José y la prueba es para que salgas aprobado Satanás no tienta con lo que le pone Potifar en sus manos a disposición para hundirlo y arruinarlo pero Dios no permite para aprobarlo para el siguiente nivel para seguir en el camino de Dios las mismas tres cosas le dio todas posesiones le dio todo el poder y estaba a disposición hasta en su propia casa todo el placer que podía tener a las tres cosas las tres pruebas él salió diez sobresalientes y él tenía que pasar por esa experiencia en el trabajo y muchas veces en nuestro trabajo rutinario podemos perder de vista que Dios nos tiene ahí formando para el siguiente nivel para algo mejor que viene que todavía no lo vemos y Dios te está madurando y Dios te pone pruebas y Satanás tentaciones puede ser con el dinero puede ser placeres compañeros jefas subordinados puede ser con el poder que se te suba el poder a la cabeza si empezás a maltratar y pensar que que vos sos diferente de ellos y dejas de ser humilde así que el trabajo es un lugar que Dios nos tiene que 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 tener así haciendo cosas para madurar nuestro carácter que es lo que verdaderamente importa no el estuche de afuera sino el carácter del corazón nuestra mente para poder ser un instrumento para su gloria y encargarnos tareas mayores cuando sos fiel en lo poco así que ahora lo vemos a ver en la cárcel ¿te dice todo bien? y uno diría bueno me va a ir bárbaro no, anda a la cárcel prisionero y son los desvíos de Dios pero ahí en la cárcel ¿qué hace? lo mismo que hizo siempre hacer lo que Dios le dice ser fiel a Dios y entonces el Señor estaba con José aún en la cárcel dentro de la prisión en esa celda Dios estaba con José y por lo tanto todo lo que él hacía le salía bien le iba bien en la vida vuelvo a repetir hermanos eso es éxito aunque estés en la cárcel aunque estés como esclavo haciendo tareas que no querés que no elegiste sirvió a las personas que son de lo peor pero si estás haciendo lo que Dios quiere y Dios está con vos sos una persona exitosa en la vida así que Dios le extiende su misericordia estuvo por favor y estuvo allí en la cárcel pero que estaba con José y le intervió su misericordia y le dio gracias a los ojos del jefe de la cárcel le había dado gracias a los ojos de su padre lo puso como jefe de los pastores le dio gracias a los ojos de Potifar lo puso como jefe en toda su casa mayordomo administrador y ahora le da gracias también ante los ojos del jefe de la cárcel porque era evidente que Dios estaba con él todo el mundo veía eso el señor le permitió a José ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel ¿sí? ahora esto no es automático lleva tiempo meses años quizás presos para que se den cuenta de que sos diferente pero tenemos que tener esa paciencia ¿no? leemos y el jefe de la cárcel entregó el hermano de José el cuidado del pobre preso que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí él lo hacía ahora te das cuenta él no era bueno estoy en Dios para que Dios esté conmigo estoy todo el día leyendo la Biblia orando y alabando al Señor no era el tipo que laburaba era el primero en estar trabajando el último en dejar de trabajar no descansaba no 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 estaba allí siendo dirigente siendo fiel en su trabajo y dice todo lo que había que hacer en la cárcel ¿quién lo hacía? José y por eso después lo ponen en autoridad como líder porque repito nadie llega a ser cacique si no es buen indio primero tenés que aprender a ser buen indio primero para que los demás un día te digan ¿por qué no son nuestro cacique? y que todos estén contentos además al hacer un montón de cosas estás en condiciones después de decirle a otros cómo hacer el trabajo en las diferentes áreas no tengo tiempo para contarle algunas experiencias pero seguimos todo lo que ahí se hacía José lo hacía el jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los presos y de todos los procedimientos dentro de la cárcel no sólo le encargó que cuide y que dirija toda la cárcel sino también a los carceleros a toda la gente que trabajaba ahí ahora el jefe era José todavía con el mamelú con el número siendo preso sí pero administrar toda la cárcel leemos no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba ¿qué había pasado con Potifar? ¿de qué era la única preocupación en su vida? el menú del día a ver ¿qué pido el delivery? y lo mismo pasó ahora con el jefe de la cárcel ninguna otra preocupación de todo se encarga José está todo bien se encarga sale todo bien ¿qué como hoy? es toda mi preocupación ¿te gustaría vivir así? hace falta más José en el mundo laboral con José a cargo el jefe de la cárcel no se preocupaba de nada tenés que ser un motivo de alivio a tus jefes en el trabajo no de preocupación solamente tenés que ver a tu jefe preocupado a la hora de la mediodía ¿viste? a ver qué pido de comer no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo compreaba está clarito ¿no? no importa dónde no importa con quién la clave era la relación de José con su Dios y no importa el trabajo que estés no importa si es justo o injusto estar ahí si te tratan bien no te tratan bien la clave es ¿cómo está tu relación con Dios? ¿está Dios contigo ahí donde estás? el jefe de la cárcel reconoció que era Dios quien hacía exitoso a José igual que lo hizo Potifar igual que lo hizo Capó el éxito de esta persona venía porque Dios estaba en su vida ¿pueden decir eso de vos tus compañeros? quizás no estás trabajando pero tu trabajo quizás hoy es estudiar en la escuela en el colegio secundario o en la facultad ¿pueden decir eso de vos tus compañeros tus profesores? es evidente que Dios está en su vida y ellos mismos te empiezan a dar más espacio pedir que vos líderes cosas que te encarges porque lo haces bien sale bien miren yo hice la facultad ya de viejo como los casi 40 años empecé la licenciatura en educación y empecé de noche pero la el libro que siempre estaba conmigo con los útiles esa era la biblia desde el primer día ahí identificamos soy cristiano y este tengo mis principios todos compañeros en educación también este muchas mujeres ¿no? pocos hombres en educación sin embargo en la biblia siempre allí el libro estaba encima de todo tenemos que hacer trabajos en grupo tenemos que entregarlo para la facultad viste que tenés esa presión ¿no? de hacer presentar cosas ¿nos reunimos el domingo? no yo no puedo pero dale un domingo que te hace domingo el día del señor yo lo dedico para Dios y su iglesia no puedo tengo otros compromisos son prioridades para mi vida si quieren que yo sea parte de su grupo tenemos que reunirnos otro día cuando quieran pero no domingo desde el primer año cinco años la carrera ¿sí? y y todos tuvieron que acomodarse a mí ¿por qué? porque hacíamos las cosas bien nos sacábamos buenas notas íbamos para estudiar no para otra cosa no para colobar pero desde el primer día que entré a la facultad planté la bandera de que yo era un hijo de Dios que tenía mis principios y que no los iba a cambiar por otra cosa ¿sí? tenés que hacer eso en la escuela no hace falta decir no, yo no voy a hacer poné la Biblia ahí soy cristiano desde el primer día de clases y ya la demás gente va a saber hasta dónde cuáles son tus límites y te van a probar bastante mente en el trabajo lo mismo vas a un trabajo nuevo desde el primer día tu Biblia yo soy cristiano tengo mis principios y plantate en tus principios no te dejes mover hay cosas que no son negociables ellos pueden negociar lo suyo si ellos te quieren tener a vos porque vos sos honesto vos vas a hacer las cosas bien sos serio en lo que haces sos responsable sos diligente todos van a querer que estés ahí vos conclusión José fue tratado a menudo injustamente ¿por qué? porque la vida no es justa oh sorpresa ¿no? la vida no es justa para eso es el cielo aquí en la tierra vamos a pasar muchas injusticias y tenés que enseñarle a tus hijos desde pequeños de que la vida no es justa y tenés que enseñarle a trabajar desde chiquititos si puede sacar los juguetes los puede guardar puede a cierta edad ya puede acomodar su ropa y puede hacer la cama no se lo hagas vos no trates de alivianarle trabajos que pueden hacer no le quites porque es parte de la formación para su vida y su carácter si no lo hace en casa Dios lo va a llevar a Egipto como esclavo para que lo venga y no te va a gustar pero vas a tener que aprender así que mejor que se lo enseñe a vos en casa no seas como Jacob pobrecito que no sufra que no pase esto le pongo la túnica de color jefe hay una oficina en Puerto Madero y diga todo hacerle trabajar que aprenda tiene que aprender a obedecer José se enfocó más en las oportunidades presentes que en las decepciones pasadas él no estaba lamentándose uy encima que mis hermanos me vendieron me trajeron aquí a Egipto 20 piezas de plata por mi vida y ahora tengo que hacer todo este trabajo sucio que no me gusta ni entiendo lo que me dice esta gente y ahí encima haciendo todo bien escapo de la tentación ahí era un muchacho de 18, 20, 22 años estaban las hormonas a full se envergulló de la tentación de la esposa de Potifar hago todo bien y termino preso con una acusación de violación de abuso sexual que no hice la vida es injusta y las decepciones pasadas él miraba siempre al frente ni siquiera trató de defenderse de si no yo tengo derechos él no dijo nada fue a la cárcel Dios es mi abogado Dios es mi juez y él va a poner las cosas en claro José basó sus decisiones en el carácter de Dios y no en sus circunstancias él confiaba de que Dios es soberano que Dios es justo que Dios es bueno todo lo que nos dice la Biblia y no trató de ayudarle a Dios en todo eso así que confiando confiando en Dios él se basó en el carácter de su Dios y no en las circunstancias que estaba pasando en la vida ahora ¿cuál va a ser nuestra respuesta? esta es la tarea para la semana no me digan después que nos doy tarea para la semana Jotifar y el jefe de la cárcel claramente vieron a Dios en la vida de José ¿estamos de acuerdo? ¿qué tan obvia es tu relación con Dios para tus autoridades y compañeros de trabajo o de estudio o tus vecinas cuando la encontrás ahí en el súper empezaba a hablar mal a quejarte que el gobierno que esto que el otro que los precios ¿dónde está Dios? ¿dónde está tu confianza en un Dios soberano que maneja todas las cosas? ¿dónde está tu Dios? tiene que ser evidente tiene que ser diferente de todas esas viejas mocuradoras ¿qué puede hacer usted para ser más como José? esto requiere respuestas tenés que ponerte a escribir ¿qué voy a hacer para parecerme más a José en mi trabajo? en mi colegio en mi facultad en mi barrio ¿de qué manera ha experimentado decepciones en su carrera o en sus relaciones interpersonales? decepciones frustraciones traiciones ¿de qué manera? ¿vivís como una víctima de esas circunstancias o te proyectás confiando en la bondad de Dios en el carácter de Dios para cosas mejores para adelante? el ayer no lo podés cambiar pero podés hacer algo hoy para que tu mañana sea distinta ¿qué puede hacer usted para cambiar el enfoque de sus circunstancias pasadas a sus oportunidades presentes? ¿sabes que muchas veces vivimos llorando el pasado y nos perdemos las oportunidades que Dios nos da hoy de ser una influencia y un testimonio positivo para que todos vean a Dios en nosotros? no te pierdas las oportunidades presentes así que hallando el propósito cuando la vida no tiene sentido tenés que responder estas preguntas están en el librito así que tomá tiempo en la semana hoy mismo tratáte un ratito si no en la semana pensá evaluá porque si nosotros cuando leemos la palabra de Dios o vemos una historia como esta o vemos un personaje como José que es un modelo a imitar nos analizamos nos vemos allí en el espejo que hay cosas que cambiar pero no hacemos nada hemos perdido el tiempo esta hora que estuvimos acá fue una pérdida de tiempo y ya estás amontonando más juicios sobre tu cabeza porque Dios te dijo te mostró lo que tenías que hacer y no hiciste nada ok así que vamos a seguir viendo a José cuatro domingos más y y la palabra de Dios nos va a seguir animando a parecernos un poquito más a José ¿saben por qué? porque José se parecía mucho a Jesús mucho oramos oramos ¿saben por qué? ¿saben por qué? ¿saben por qué?